¿Qué es el cambio climático y desarrollo sostenible? 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 Y algunos otros estudios reflejan una reducción importante en la disponibilidad del recurso hídrico hacia las zonas pobladas que se proveen de estos ecosistemas. En este sentido, es importante actuar de manera urgente sobre políticas públicas que permitan garantizar la sostenibilidad y la provisión de estos recursos ecosistémicos. En este sentido, quisiera agradecerles por su atención y enviarles un atento saludo.